Nosotros estamos haciendo el diagnóstico Gold Standard para el diagnóstico de COVID-19, que es la PCR en tiempo real, y pertenecemos a la red nacional que la dirige el Malbrano. Hace tres meses y medio que estamos conviviendo ya con este virus, estudiamos y nos preparamos para esto. Hoy en día lo que uno se cuidaba tanto en laboratorios, ahora se tiene que cuidar en la casa y le tiene que enseñar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Ellos no pueden hacer la vida cotidiana que hacen todos. Es difícil decir a tu hijo que no vayan a la plaza o que jueguen por sus amigos. Así como tenemos acá un protocolo de lo tengo en mi casa, tenemos que estar conscientes que vamos a tener caso. Es algo que ya sabíamos que iba a pasar y que va a seguir pasando. Esto no termina acá, todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¡Sigamos cuidándonos! ¡Adiós! AH